en México. Presta atención a este informe especial, mucha atención a lo que ocurre en México. Han decretado, han lanzado una alerta por caso de lepra en México. Dieciocho estados reportan casos severos. El Sistema Nacional de Vigilancia y Epidemiología señaló que en México, en lo que va del dos mil veinte, tiene registro de más de ochenta y nueve casos en más de la mitad del país. El Sistema Nacional de Vigilancia, a través de un boletín, dio a conocer que México ha registrado ochenta y nueve casos de lepra en este dos mil veinte, de los cuales cincuenta se han presentado en hombres y treinta y nueve en mujeres. De acuerdo con el texto, Sinaloa es la entidad con más casos de lepra al contabilizar un total de treinta y dos pacientes, de los cuales quince son masculinos y diecisiete son femeninos. Además, en Michoacán cuenta con quince casos, ocho hombres y siete mujeres, en Jalisco, seis casos, cinco hombres y una mujer, en Nayarit, cinco casos, en Chiapas, cuatro casos, y Nuevo León también se registran cuatro casos. Mientras que los estados que tienen entre uno y tres casos son el estado de México, Morelos, Oaxaca, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo, Tamaulipas, Colima, Guerrero, y Yucatán. Alerta en México por aumento de casos de lepra en este país. Hacemos un enlace con Alex Cáceres, presta atención, porque por sobre endeudamiento.